Nos encontramos en los entrenamientos de los campeones nacionales, los Tigres del Licei y me encuentro con el gerente a cargo, el gerente eterno, el señor Fernando Ravello para Licei TV Vamos a estar conversando con usted sobre todo de la buena asistencia que ha habido en el día de hoy de muchachos jóvenes y también una combinación de veteranos ¿Cómo lo califica el día de hoy esta convocatoria, Fernando? Bueno, yo creo que estamos muy contentos con Licei Yo llamé a Manny de inmediato al gerente y le expliqué la buena cantidad de jugadores que asistieron sobre todo lanzadores, los que hay chertos saben que no son muchos y de todas formas se presentó el que cogimos en el draft Mercedes este año Hay 27 lanzadores, un grupo de veteranos importante, otro grupo de lanzadores jóvenes otros que vinieron y no pudieron participar de la práctica porque salieron en la lista de fatiga extrema y tenemos que esperar que se resuelva esa situación o sea, si lo van a permitir, no lo van a permitir más adelante entonces no pueden participar ni siquiera en la práctica con nosotros pero en general, en general, yo creo que ha sido una buena asistencia para el primer día a partir de mañana y pasado, se siguen integrando porque hay personas que no han llamado, que vienen del interior jugadores que van a seguir integrándose Hablando de la fatiga extrema, sabemos que siendo realistas la mayoría de esos jugadores tienen ya un tiempo que no accionan en el béisbol invernal dominicano por la misma razón pero también dentro de esa lista hay nombres que sí han accionado sobre todo el año pasado, ¿cuál cree que de esos serán los que más afectará al Lisey? de los nombres más sonoros que están este año en la lista Bueno, tú sabes que como tú dices, muchos de esos son jugadores que de ninguna manera iban a arrancar jugando o sea, Erivar está en esa lista, Erivar juega y después decide, él pide su permiso y termina jugando los play-offs y como quiera su equipo, Anaheim, este año va a estar en el play-off entre ellos, ese es uno de los jugadores que uno menciona están lanzadores como Nuesi, que siempre ha lanzado aquí que siempre viene, tal vez un poquito más adelante tendremos o sea, casi todo, hay 27, 25, como casi 22 jugadores nuestros que están lo que más a uno le choca son jugadores que ya tienen dos o tres años con nosotros como Mazara, que ya tienen un par de años firmados que pensamos que este año vamos a poder tener la oportunidad de darle unos cuantos turnos, sobre todo arrancando la temporada que salgan en esa lista, a la hora que hay que negociar con su organización a ver si nos permiten utilizarlo al principio sobre todo cuando nosotros podemos dar la oportunidad de que juegue Así es, había un reto el año pasado del sótano a ser campeones ahora de ser campeones, a repetir, obviamente todo el mundo quiere ganar el campeonato ¿Se sintieron satisfechos sobre todo con la elección en el draft de los jugadores de cuadro interior? ¿Era eso realmente lo que el Nisei necesitaba para seguir compitiendo ya para esta temporada? Yo creo que el staff nuestro ha hecho un gran trabajo en elección Mira, yo, tal vez lo que voy a decir suena raro Nosotros el año pasado cogíamos el primero y este año cogíamos el cuarto pero creo que hubo un par de cambios que nos permitieron coger dos rondas más que son dos peloteros extras entre las rondas primera, cuarto y quinto que yo creo que nos hizo tal vez hacer un mejor draft inclusive este año que el año pasado o sea, estamos muy contentos, el grupo de jugadores, son jugadores premium cuando la gente dice, bueno, ¿por qué tanto short stop? short stop y center field son de las posiciones premium del béisbol que hay catchers, nosotros no, había cuatro catchers en todo el draft, cogimos uno pero en realidad yo creo que nos hemos fortalecido muchísimo en esa área del medio donde esperamos que en algún momento esos muchachos les permitan jugar y puedan demostrar por qué los escogimos en el draft tan alto, o sea, para que vean sus talentos y estamos muy contentos, yo creo que el staff salió de ese día emocionado porque cuando tú haces un alistado de una cantidad de jugadores y tú coges la gran mayoría de ellos, no importa la ronda que sea tú hiciste tu trabajo porque eso era lo que nosotros queríamos escoger o sea que en general fue un muy muy buen draft Ya para finalizar, porque el sol está aquí, tan agradable Está buenísimo Está buenísimo, toda la gente del ICI TV que nos ve, sabe que nosotros estamos disfrutando totalmente y la gente de la prensa que nos acompaña Fernan, ¿cuándo entonces se integraría ya en Manny Acta a las prácticas? ¿Hasta cuándo sería su labor aquí? Aunque siempre está relacionado con el equipo como asistente y demás Manny llega el día 25 y el 26 arrancamos las prácticas ya de todo el equipo completo Hay un grupo de jugadores de posición que querían venir hoy pasa que nosotros le pedimos que no lo hicieran porque queremos dar el espacio para eso lo estamos haciendo pitchers y catchers de que los pitchers tengan su tiempo, que son los que necesitan más para ponerse en forma y que tengan su tiempo solo y menos distracción con los otros pero ya el 26 Manny está integrado Él anunciará ya de adelante los refuerzos que están contratados Ya creo que hay unos cuantos lanzadores que se pueden mencionar que son Atkins, que regresa, Delgado Ando Delgado, Panamá, yo creo que puede hacer gran ayuda Hay un nombre rarísimo, Wachuchowski Ya le dijeron que le iba a poner Wachie Wachie le vamos a poner para que Luisito Beltrano tenga tantos problemas Y también viene John Lannan que es un lanzador zurdo, abridor de mucha experiencia zurdo que también nos va a ayudar Esos son los cuatro mencionados que más o menos se puede Pero ya de adelante el gerente se encargará la semana próxima de dar todos los datos de fecha, de llegar a casi todos llegan temprano Bueno y es cuestión de días para que Manny se integre y para que también los otros nombres que faltan por mencionar salgan a la luz Seguimos con más de Licei TV en los entrenamientos de los campeones nacionales Los Tigres de Licei